bueno vamos a empezar vamos a iniciar revisando códigos de falla tenemos el p0 304 que cilindro 4 que detecta una falla tenemos el 410 el 480 el p0014 nuevamente falla en el cilindro 4 nuevamente el 410 y sería todo vamos a entender el vehículo vamos a ver cómo se comporta se siente estable vamos a ver en la parte de enfrente como se puede apreciar bueno aquí no nos marca ni velocidad ni revoluciones presión de aceite voltaje de temperatura gasolina no hay nada que no hay funciones del tablero si es que no podemos basarnos en testigos no sabemos realmente podemos fiarnos de lo que aparece ok vamos a poner el cambio y es ahí donde se siente la falla no sé si se alcanza a escuchar incluso aumenta la temblorosidad vamos a darle para atrás si se siente muy inestable ok vamos a checar lo que es principalmente la bobina que ya hemos tenido muchos casos en este vehículo donde se han ido dañando una a una vamos a revisar en el cilindro 4 para ver que es lo que nos encontramos y y y y y y y Música Bueno pues ya Hemos terminado de desmontar lo que es la bobina Vamos a revisar Nada más vamos a aterrizar la chispa Ok Ya lo hemos hecho antes Ahora simplemente el cable Está colocado a tierra A ver Si con un caimán Y la otra conexión del cable Por así decirlo Pues va a lo que es el A lo que es el desarmador Hay que tener cuidado en este tipo de procedimientos Procuren un desarmador que no En esta parte no tenga metal O que no esté estrellado El plástico porque En el caso de que llegue a dar Chispeteos ligeros O de repentinamente Si de repentinamente no Bueno les va a tocar Pues una descarga Hacia ustedes Ok Tampoco agarrar el cable de esta manera Porque es igual Les va a tocar el aterrizamiento de la chispa Hacia ustedes Procuren nada más Agarrarlo O simplemente Hacerlo hasta enfrente Como ustedes gusten Pero no tener contacto Para que no reciban Una descarga Y bueno Revisando la bobina Nos percatamos que está haciendo Correctamente su función Así es que Vamos a inspeccionar la buquilla Como se puede apreciar No hay tanta suciedad Ni inundación de aceite Aún Simplemente su duración Bueno pues ya terminamos De darle limpieza Simplemente vamos a tomarle La resistencia Ok Vamos a ver Tenemos 5.48 kilo ohmios Ok Lo cual está dentro del rango Sin embargo Bueno Había un exceso de suciedad Posiblemente A lo mejor Y esté funcionando Como quiera Vamos a hacer la prueba Dándole mantenimiento Vamos a checarle la calibración Vamos revisando Vamos a Revisar a cuánto anda Tenemos Aproximadamente Santa María Cadena 55 Ok 0.55 Así es que Vamos a ver Cómo reacciona Simplemente dándole El mantenimiento A ver Qué es lo que Bueno pues Es hora Es hora de la verdad Ok Se siente normal Vamos a ver Aquí rápido Pues ya no empezó A temblar No ha temblado Para nada Vamos a checar Ya en el escape Es donde nos va a decir También un poco de verdad Y vamos a ver En el frente Ya después de darle servicio A la bujilla Como pudieron observar Realmente estaba Muy muy obstruida Con demasiada suciedad Y bueno Después de darle servicio El motor se estabilizó Como se puede apreciar Aquí en el mople También no hay Nada de Petardeos Así es que Vamos a hacer Las recomendaciones Y bueno Pues primeramente Recomendamos Un mantenimiento A lo que son Las bujillas Así como una inspección A las bobinas Con esto Podemos saber Si realmente Se requiere Hacer una recomendación Del cambio O una afinación A corto O a largo plazo Ya dependiendo De lo que nos vayamos Encontrando Y pues nada Vamos a ver Qué es lo que nos encontramos Para poder Seguir con las recomendaciones Como se pudo observar Nos encontramos Unas bujillas Muy obstruidas Ok También revisamos Una calibración Aparte del mantenimiento Y una inspección De la resistencia interna La cual estaba Oscilando Entre los 4.50 Hasta los 5.57 Kilo ohmios Lo cual está En un rango Aceptable Ok Claramente Bueno Ya vamos a hacer La recomendación Para próximamente Hacer el recambio De las bujillas Así como también Se inspeccionaron Lo que son Los capuchones De las bobinas Debido que Algunos de ellos Ya la bujilla No la alcanza A retener Lo cual A futuro Pudiera ocasionarle Alguna fuga De chispa Por parte De las bobinas O que no está Haciendo una buena Aislante Lo que es el capuchón Haremos la recomendación Por ahí Para próximamente Este Ya El cliente Decidirá Cuando se hace La programación Para el servicio Y con respecto A lo que es El empaque De la tapa De punterías Aún no tenemos Una inundación Como tal Sin embargo Se puede apreciar Ligeras Sus duraciones Esto ya quedaría Criterio Si nuestro cliente Decidiera Hacer el cambio Del empaque De la tapa De punterías Como mantenimiento Preventivo Y bueno Ya hemos concluido Con este caso Hemos detectado Una bujilla Muy obstruida Hemos dado mantenimiento Y bueno Hicimos algunas recomendaciones Meramente Como dar mantenimiento Inspeccionar bobinas De algunos otros componentes Con la intención De tener más información Y poder asesorar A nuestros clientes Ok Que esa es meramente La intención Poder saber Que es lo que pueden hacer Para evitar Que a corto plazo Resurjan nuevamente Las fallas Y pues nada señores Esperemos Si les haya sido útil La información Ya saben Compártanla A personas que les haya útil Esta información Es totalmente gratis Y pues nada Hasta aquí nosotros Y nos vemos En la próxima